Puro Facil Efectivo Puro Facil Efectivo Puro Facil Efectivo Dale Mambo Buenas noches Marribo A usted verdad lo que irá Se prendió la fiesta Si suena un parro Baila la pantalla Mareja El sabor corre con benzina Porco y bella Trago cinco a mi otro Traga la maicera Ale, ale L-O-N-Y L-O-N-Y Love Play Band Puro Facil Efectivo 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 ¿Dónde están los que les gusta la champeita aquí? ¿Eso? Gracias Lina por la invitación, gracias a los muchachos de Rockplay ¡Y que se prenda la gozadera! Vacillele, vacillele, vacillele Repueblos veo que se prenda la gozadera Vaya las mangas de madera ¡nicirás de la vacunación! ¡Sofirle el nieve! T Driving a la china Y todas las más chivas Planiah que es la samma Dejad tu rato con el cuello ¡Robben el manicas con! ¡No, no, no! A mí me devuelve la punta, como conmigo y le dispararé, que al mismo le quiste la vida. El hombre tiene que ser hombre, si no sale de la mujer, el armado podrá se olvidar. ¡Suelta! 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 ¡Suelta!